Y viene un evento que lleva 10 años celebrándose y creo que hemos participado un montón, aquí todos tenemos un nuevo creador, un nuevo que ha aumentado el conocimiento en software libre, en robótica, en cosas de Windows, en cosas de Linux, el para internet, Lito y Barran, que nos viene a contar un evento que es sumamente genial, que tal vez a ustedes les interesaría apoyarnos y llegar. ¿Cuál es el evento Lito? Gracias, se trata del día de internet, que a nivel internacional se celebra el 17 de mayo todos los años y en El Salvador tenemos una dicha, un honor, un gusto de suerte, que puede celebrarlo no solo un día, sino todo una semana alrededor del 17 de mayo de cada año. Este va a ser nuestro décimo año en que consecutivamente hacemos celebraciones en torno a esta fecha, el 17 de mayo. Entonces lo hacemos, en este caso particular para 2018, va a ser desde el 14 al 19 de mayo, incluyendo el 17 de mayo. Hay eventos en varias universidades durante toda la semana, en varias sedes, hay ponencias, hay talleres, hay cercanes, hay concursos y todo, todo gratis, menos un evento por ahí, que es el Congreso Internacional. Pero pues todo lo demás tiene entrada gratuita, entrada libre, en las diferentes universidades. Ustedes deben visitar el sitio web www.dirainternet.esb, donde ya esté habilitado, ahora todavía no lo está, pero estamos preparando, trabajando en la preparación del programa completo toda la semana. Al visitar ese sitio, se darán cuenta que aquí ya está el lunes 14, martes 15, etc. Y como digo, el jueves 17 es un evento especial, es un día especial, y lo hacemos en un hotel de la capital, en donde tenemos el LAN party, que le llamamos, que es totalmente abierto. Ahí está el CHPK, los herencias, ahí presentes, exponen lo que están haciendo, la robótica, impresión 3D, realidad aumentada, realidad virtual, etc., etc. Todas las novedades que hay ya en el país, las pueden conocer en esta semana, que va del 14 al 19 de mayo. Entonces recuerden, los esperamos a todos, durante todas esas semanas, que estaremos celebrando el Día de Internet en El Salvador, por décimo año posible. Gracias, gracias, nos vemos muy pronto. Adiós.